Ya vamos a continuar hablando, por supuesto, del mundo del deporte, pero en este caso repasamos un poco lo que está pasando en Dubái, donde ahora, luego de las inundaciones, hay desabastecimiento y, por supuesto, muchísima tristeza alrededor. Tras estas lluvias intensas, Dubái quedó afectada por desabastecimiento en supermercados y calles inundadas. Voy a leer textual lo que dijo un residente de la zona. Las rutas están en mal estado, lo que normalmente sería un viaje de 20 minutos, tomó dos horas y medio. Lo curioso es que ni siquiera te das cuenta. Aunque el sol brille intensamente y haya mucha luz, en realidad estás rodeado de desastre en todas partes. ¡Gracias!